Como están amigos de Corrientes de Tarde, los saludo a Juan Pablo Peralta, este corresponsal aquí en estas galerías de Casa Rosada, el patio de Las Palmeras, donde parece no haber mucho movimiento en febrero, muy caluroso, pero hay mucha información. El presidente de la Nación hoy tiene otra agenda en modo electoral, todavía no lo ha oficializado el mandatario, va a Catamarca y junto al gobernador Jalí va a entregar 32 viviendas en el inicio de un plan en San Fernando del Valle de Catamarca. Y hablando de gobernadores, hace horas no más, en Olivos, a la noche del lunes, hubo un encuentro con algunos de ellos, entre ellos el propio Jalil, Jaldo de Tucumán, Meleya de Tierra del Fuego, Sergio Uñac de San Juan, Quintela de La Rioja y Bordet de Entre Ríos, que había tenido ahí unos chiporroteos cuando fue el pedido de firma para iniciar el juicio a la Corte Suprema. Esto tenía que ver con tratar de ordenar lo que es la mesa que se va a desarrollar pasado mañana, el jueves, del PJ Nacional, mesa electoral, se la denomina desde aquí, el albertismo, como se lo llama, intenta que el kirchnerismo no vaya a fijar posiciones con respecto a la gestión que de todos modos lleva Sergio Massa adelante, que hoy va a estar pendiente de ese índice de inflación, que obviamente él ya conoce, dijo que le da bronca, pero bueno, va a estar en un promedio del 6%, por arriba del 5,1%, veremos si es con 5 o con 6 que empieza, pero lo cierto es que va a ser más alto que el último mes del año. Y eso preocupa mucho, obviamente, principalmente a Sergio Massa, quien ya está haciendo encuestas para saber si puede presentarse o no como presidenciable dentro del peronismo. Quizás estas reuniones, y lo que se estuvo hablando con los gobernadores, sean dos, se inicia una el jueves y haya otra, para hacer otras convocatorias más amplias, que tienen que ver con otros sectores del criminalismo, de los movimientos sociales, y determinar ahí si se puede un poco calmar las aguas. Recuerden que el 24 de junio es el cierre definitivo para que se presenten las candidaturas, el 14 antes las alianzas. Así que todo eso tiene que estar organizándose en estos meses que vienen. Todo desde aquí, el saludo de Juan Pablo Peralta para todo, Corrientes de Tarde, desde Casa de Gobierno.